Nuevo Tribunal de Justicia Administrativa será hoy en punto de las 10 de la mañana cuando se lleve a cabo la primera sesión ordinaria del actual periodo de sesiones del Congreso del Estado, donde, de acuerdo al estipulado en el orden del día programado por Rajucopo, habrán de votarse, entre otros asuntos, las ternas para designar a los integrantes del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa de Aguascalientes. Hasta esta mañana, por sus merecimientos y carrera, quienes tienen más canicas para ocupar esas magistraturas son el hasta hoy Secretario del Ayuntamiento Jaime Beltrán Martínez, Norma Angélica Morquecho Damasco, Marcos Tachiquín Rubalcaba, David Ángeles y María Guadalupe Gallegos León. De ser favorecidos por el voto mayoritario de los legisladores, como todo indica que ocurrirá, hoy mismo rendirán protesta y en caso de tener algún encargo público, tendrán que renunciar de inmediato al mismo. La creación de este Tribunal de Justicia Administrativa no desaparece el anterior órgano, sino que ambos operarán de manera paralela. Quienes hoy serán elegidos atenderán los nuevos asuntos, en tanto que los anteriores magistrados se dedicarán a sacar adelante todo el rezago acumulado, lo cual puede llevarles varios años.